Hola amigos, sean bienvenidos. El día de hoy estaremos hablando sobre una de las razas que sorprende por su carácter, fortaleza y debilidades. Conoceremos sus puntos a favor y en contra. Un perro de guardia y seguridad que ha servido a millones de familias que agradecen su lealtad y valentía, pero al que dueños irresponsables le han creado una mala fama al no poder dominar todo su poderío. Conoce las ventajas y desventajas de tener un Rottweiler. Vamos a evaluar las características y condiciones de esta raza, dadas las necesidades de una familia común. Es probable que unas desventajas para ti no lo sean. Este video lo hacemos para fines educativos y de entretenimiento. Ventaja número 1. Un perro muy juguetón. Si hiciéramos un top de los perros más juguetones, el Rottweiler estaría en lo más alto de la lista. Aunque resulte sorprendente para algunos, lo cierto es que aquellos que lo han tenido de mascota saben que a estos perros les encanta la diversión. Por ello, es muy valorado y se le reconoce como un gran perro de familia, a pesar de su fuerza y musculatura. Es como si siempre fueran cachorros. Eso sí, debemos dejar claro que cuando hablamos que es muy juguetón y que le gusta divertirse, es solo con los miembros de su familia. Para este perro las demás personas no son de su agrado, y solo lo serán si su dueño les permite entrar al hogar. Ventaja número 2. Un excelente perro de protección. El Rottweiler es uno de los mejores perros de protección que existe. Son perros donde la lealtad y el cuidado del hogar van de la mano, y nunca dejarán un cabo suelto cuando se trata de proteger a los suyos. No le gustan los extraños y siempre se mantendrán distantes. Estarán siempre a la espera de lo que ocurra a su alrededor para determinar si la situación amerita que ataque, y también se mantendrá alerta a lo que decida su dueño. El American Kennel Club sobre él dice que es básicamente un perro tranquilo, seguro y valiente, con una frialdad segura de sí misma que no se presta a las amistades inmediatas e indiscriminadas. Con esto nos damos una idea que son muy recelosos de abrirse y dar confianza. Solo la familia tiene para ellos la prioridad más alta a la hora de defenderlos, y si toca también atacarán a aquellos que pueden representar un peligro. Recapitulando. Vimos que la primera ventaja del Rottweiler es que son muy juguetones, por lo cual sirve como buenos perros de familia. La diversión en el hogar está asegurada con ellos. Pero dando vuelta a la moneda tenemos a uno de los mejores perros de protección, seguros de sí mismo y que no se hacen amigos de cualquier desconocido. Ventaja número 3. Es uno de los perros más inteligentes. Muchas personas creen que el Rottweiler es un perro agresivo y poco inteligente, y se sorprenderán al saber que ambos mitos que se manejan sobre la raza son falsos y no gozan de rigor científico. Y esto se puede demostrar conociendo el puesto que ocupa este animal en el ranking de Stalin Koren. Estos molosos ocupan el puesto 9 de las razas más inteligentes del mundo. Entre las cualidades que destaca Koren es que el Rottweiler cuenta con una tasa de obediencia muy alta. En menos de 5 ejercicios podrá entender órdenes nuevas, también que tiene la capacidad de recordar sin necesidad de practicar las pruebas repetidamente, y puede responder a la primera orden en un 95% de las veces. Al ser un perro muy inteligente puede llegar a aburrirse fácilmente, por eso es muy importante que le brindes juegos, caminatas y cualquier cosa que pueda servir para que drenen toda su energía. Como son muy obedientes siempre estarán abiertos a aprender cualquier cosa que su dueño quiera, y nunca ignorarán una orden, porque para ellos la fidelidad es una palabra que pesa mucho. Ventaja número 4. Sirven para cualquier tipo de trabajo. Quizás no sean para lo que lo están buscando, pero siempre es bueno saber que el Rottweiler es un fantástico perro para el trabajo, que puede sobresalir en casi cualquier disciplina, y que en sus inicios esto le permitió sobrevivir y no extinguirse como otras razas de su época. Se les llama perro carniceros porque muchos trabajaban tirando las carretas cargadas de carne, de las carnicerías de las zonas alemanas donde florecieron. También sobresalen como perros para el pastoreo del ganado y la protección contra lobos. Es cuando llega el tren que vive sus momentos más oscuros al no ser muy requerido, pero años después la policía descubrió que eran perfectos para ser parte de su equipo, lo que les dio un nuevo aire de popularidad. Volvamos a recapitular. Como hemos dicho, la primera ventaja es que son perros muy juguetones y sirven como perros de compañía. La segunda es su habilidad para proteger a la familia. La tercera es su inteligencia, ubicándose entre los 10 perros más inteligentes del mundo. Y la cuarta es que pueden servir para cualquier tipo de trabajo. Conozcamos la quinta ventaja de esta raza. Ventaja número 5. No botan mucho pelo. Siempre se agradece a la hora de tener un perro el saber cuánto pelo bota el canino para determinar si es adecuado para nuestro hogar. En el caso del Rottweiler, una de las grandes ventajas es que la caída del pelo es muy poca o moderada y que solo lo harán dos veces al año. Es un perro que no requiere de tantos cuidados, salvo los necesarios que un dueño responsable debe darle a su mascota. Se recomienda cepillarle los dientes y cortarle las uñas ya que tienden a crecerle mucho. Y es así como tenemos 5 ventajas. Un excelente perro de guardia, son muy inteligentes, sirven para cualquier tipo de trabajo y por último no botan mucho pelo. Ahora conozcamos las desventajas. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que le des like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Y si deseas apoyar nuestro trabajo, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Primera desventaja. Una de las mordidas más fuertes del reino canino. Para una familia común o que no tiene tiempo para dedicarle a su mascota, esta es una desventaja que puede llegar a ser muy peligrosa. La mordida del Rottweiler es considerada para muchos como la número uno ya que ejerce una presión de 150 kilos por centímetro cuadrado cuando cierra sus mandíbulas, por lo cual tenerlo sin correa en lugares públicos, tenerlo suelto cuando llegan visitas de niños u otras personas que pueden tornarse riesgoso, ya que un juego brusco entre niños o quizás otro tipo de acciones, el perro puede tomarlas como si fuera un ataque y salir a defender a los miembros de la familia. La mordida del Rottweiler no es igual a la de un chihuahua. Segunda desventaja. Baja esperanza de vida. Siempre es triste saber la esperanza de vida que tiene nuestro peludo. En el caso del Rottweiler es una de las más bajas, pues se ubica entre los 9 a 10 años de edad. Además esta raza cuenta con ciertos tipos de enfermedades que pueden afectar con mayor dureza a esta raza, como lo son la displasia de cadera, una condición en la cual las cavidades de la cadera se forman de manera anormal. Entropión, una condición genética en la cual el párpado se invierte o pliega hacia adentro, o lesiones del ligamento cruzado craneal, una ruptura del ligamento que une el fémur a la tibia, los dos huesos principales de la articulación de la rodilla. Tercera desventaja. Tienden a sufrir de obesidad. Debes tener mucho cuidado porque el Rottweiler es de esas razas que tiende a engordar fácilmente. Si mantienen una vida sedentaria y son mal alimentados o sobrealimentados, estarás ante una bomba de tiempo, pues el aumento de peso puede traer graves problemas de salud para el animal. Para evitar esto, debes sacarlo a pasear todos los días y alimentarlo con alimento de calidad. Evita darle alimentos que no pueden consumir, dulces o lo que tú estés comiendo, ya que aunque te muestren una cara de tristeza que tienen mucha hambre, lo que haces al darle de lo que comes es un daño permanente y acortarle el tiempo de vida que compartirá contigo. En nuestro canal hermano Cocina para tu Mascota hicimos un video sobre la alimentación de esta raza. Cuarta desventaja. No es un perro para cualquier persona. Siempre existe en polémica cuando decimos que no es un perro para principiantes, pero es así. Quizás sin darte cuenta tus acciones y manera de cómo educas y convives con el animal no sean de un principiante. Lo primero es que el Rottweiler es un perro que no sirve para ser educado con golpes y gritos. La educación positiva, aquella donde premias cada paso del animal, es la más efectiva. Es un perro muy territorial y mucho más con perros de su mismo sexo, por lo cual trabajar en la socialización desde muy temprano permitirá tener un perro óptimo para cualquier tipo de situación. Quinta desventaja. Debes revisar la legislación en tu país. Dependiendo del lugar se les considera un perro potencialmente peligroso. En España, por ejemplo, aparece en la lista junto a otras nueve razas, aunque se está trabajando en que para mediados del 2021 se elimine esta ley que no cuenta con rigor científico, ya que cualquier perro puede llegar a ser peligroso. Si no es bien educado y vive con personas irresponsables, mientras las leyes sigan estando activas, debes cumplirla. Aunque resulte difícil, hay lugares donde te exigen que el animal use bozal para poder sacarlo, por lo cual si deseas tener a este tipo de perro, informarse y saber si en tu país, comunidad, estado o provincia se permite. Es vital para evitar problemas mayores para después. Recapitulando. La primera desventaja, que tiene una mordida muy fuerte. La segunda, baja esperanza de vida. La tercera, que tiende a sufrir obesidad. La cuarta, que no es un perro para cualquier familia. Y la quinta, que en algunos lugares no está permitida su tenencia. ¿Qué opinas sobre el Rottweiler? Si has tenido uno, escribe en los comentarios algunas que se nos hayan quedado por fuera, y cómo te ha ido con esta raza. Recuerda también que si quieres que hablemos de otras razas, puedes también escribirnos y darnos ideas. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.